Cuando iba yo a montar ese caballo rudo y tembloroso dije, la vida es pura y bella. Entre sus cejas vivas vi brillar una estrella, el cielo estaba azul y yo estaba desnudo. Sobre mi frente Apolo hizo brillar su escudo y de velerofonte logré seguir la huella. Toda cima es ilustre si Pegaso la sella y yo fuerte he subido donde Pegaso pudo. Yo soy el caballero de la humana energía, yo soy el que presenta su cabeza triunfante coronada con el laurel del rey del día. Tomador del corcel de cascos de diamante, voy en un gran valor con la aurora por guía. Adelante en el pasto azul, siempre adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!